Mi nombre es Marco Domínguez, soy deportista de Consejería de Uruguay. El deporte que practico es para canotaje, canotaje para personas con discapacidad, canotaje adaptado. Estoy compitiendo a nivel entrerriano, como también hacía a nivel internacional, representando a la selección argentina en diferentes competencias como sudamericanos, mundiales, hispanamericanos. Este año clasifique para la Copa del Mundo, que se realiza en Hungría. Estaría necesitando su colaboración o su apoyo, por más mínima que sea, todo suma. Y aquellos comercios que colaboren, se hará una bandera con todos los logos de los comercios. O aquel que tenga una bandera o alguna calcomanía y me la quiere dar, la puedo poner en el remo. Eso sí, no puedo correr con ropa que no sea de selección, con otra ropa de sponsor no puedo correr, nada de eso. Tiene que ser con la ropa de selección y no puedo ponerle escalco al bote que voy a utilizar allá. Solamente puedo poner en el remo, llevar la bandera. Desde ya, muchas gracias y gracias por su colaboración. Amén.